Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, se designó oficialmente a Claudia Sheinbaum Pardo como la coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Al evento realizado en la Ciudad de México, asistió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como otros mandatarios emanados de Morena. En su momento, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, aseveró que el resultado del proceso fue limpio, democrático y transparente, por lo que el triunfo de Sheinbaum es incuestionable. Con este relevo, seguiremos haciendo historia. Al entregar el bastón de mando de nuestro movimiento, Andrés Manuel López Obrador nos enseña que no debemos apegarnos al poder. Nos enseña también que debemos confiar en la gente. Esa gente, ese pueblo, nos ha dado una señal diáfana, transparente y nos ha dicho de manera contundente. Es Claudia. En su intervención, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación para 2024, Claudia Sheinbaum, anunció que el 17 de septiembre iniciará una gira por todo el país en busca de unidad, organización y movilización. Nuestras causas son la democracia, la soberanía, la libertad, el acceso a la justicia. Nuestras causas son erradicar toda forma de corrupción y erradicar toda forma de discriminación, toda forma de autoritarismo. Nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas que son las causas justas del pueblo de México. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.